Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago A ver mi pájaro, que fue, digo, tu reacción al momento en que viste ese video, que dijiste, que pensaste, caray, porque pues este tiempo de onda, no, después de aquel tiempo que estuviste en esa banda Si algo dejé bien claro ahí es que no estoy hablando ni de cusillos, ni estoy hablando de talento Estoy hablando de una situación meramente personal, que se acumularon muchas cosas, ya se acumularon demasiadas cosas Eso me hace preguntarme cómo se expresará de mí cuando no hay una cámara presente He recibido mensajes ofensivos hacia mi persona, es bien fácil hablar cuando estás cobijado por una educación y ya estás ahí, pero como que la gente de repente como que se le olvidaron muchas cosas de Cierto personaje cuando salió de la banda que mintió en muchas cosas, lo tuvieron que desenmascarar Ahí estuvieron unos audios de Arturo Macías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!